El 31 de mayo de 1987 se definieron los finalistas de la liguilla que daría un lugar para acompañar al Rosario Central a la Copa Libertadores. En Avellaneda Independiente él recibía ferro con la ventaja de haber ganado un acero de visitante. En el que iba a ser el último partido en su primer paso por el club de caballito, Carlos Timoteo Grigol metía dos cambios. Salía Cristofanelli para permitir el ingreso de Roberto Mario Carlos Gómez para ser el 4 y que Agonil jugara en la mitad de la cancha y en la delantera dejaba al equipo Héctor Daniel Miranda para permitir el ingreso de Leonardo Fabiano Itabel. El pato, buscando la final, solo metía un cambio. Regresaba Luis Alberto Islas por Sergio Bernabé Vargas y esta vez sí Luisito se quedaría con la titularidad. Para los dos partidos de la final contra Boca, Islas no solo sería el arquero sino que sería una de las figuras. Un equipo que durante el campeonato se había caracterizado por su gran juego ofensivo y algunas fallas defensivas. En los cuatro partidos de esta liguilla aún no había independiente en el arco Islas y su reaparición. Dos Monzón, tres Enrique, cuatro Herba, cinco Marangoni, seis Ríos, siete Clausen, ocho Giusti, nueve Percudani, diez Bochini, once Barberón. Dirige técnicamente a independiente José Omar Pastoriza. Ferrocarril Oeste, en el arco Cancelarich, dos Cooper, tres Garré, cuatro Gómez, cinco Fantaguzzi, seis Marquezini, siete Fernández, ocho Agonil, nueve Itabel, diez Oscar Acosta, once Gustavo Acosta. Dirige técnicamente a Ferrocarril Oeste, Carlos Timoteo Grigol. Marangoni, insisten los rojos ahora en procura de Percudani que se va. Percudani, salvada de Cancelarich. Y de esta manera se pierde la gran ocasión para abrir el marcador independiente. Buena salida de Cancelarich frente al ingreso de Percudani con pelota dominada y el córner. Clausen, toque de Bochini, el quite de Garré, insiste el Bocha. Allí la busca el Bocha a la izquierda, lo marca Fernández, que bien la paró. Al ataque Clausen, habilitado Clausen, Cancelarich. Otra gran jugada de independiente, muy aplaudido. El pase de Bochini al centímetro para Clausen, el remate y Cancelarich. Un quite de Clausen, insiste Gómez, el centro, la peina, un hombre que el Itabel recibe Fantaguzzi a Agonil. Quite de Clausen otra vez. Bochini para contra, ataque rojo. Lo persigue Agonil. Bochini. Aparece por la izquierda Justi. Bochini quiere sorprender. Y la pelota no fue alcanzada por Cancelarich. Bochini cuando todos esperaban el pase hacia la izquierda, metió un derechazo, quiso sorprender, salió desviado. Ha cortado Marangoni. Media vuelta Clausen, Barberón. Frente a Cooper Barberón. Cancelarich. Busca a Cooper con el Bochini. Y la sacó desde la línea Marchesini, justo en la línea. Espectacular salvada de Cancelarich. Posteriormente brillante la intervención del hombre que se cruzó, Marchesini. Garre, en definitiva, sacando la pelota. Muy libre primer palo. Barberón. Cancelarich. Fuerte el disparo de Barberón. Impecable la contención de Cancelarich contra el piso. Insiste Independiente. Toque de Bochini. Justi. Cooper, que no ha tenido fallas. ¡Marangoni! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte! Bueno, para mí fue gol. Lo mismo me decían los muchachos de Ferro, que había sido gol. Pero Ricardo no la vio y no la vio juez de línea. Y bueno, es rare su mano. Cancelarich, fue gol para vos el tiro de Marangoni. ¿Cómo viste la jugada? Mirá, la verdad que no alcancé ver. Porque Marangoni patea, yo vuelo. Pero cuando caigo, me doy vuelta y la pelota ya estaba afuera. La pelota que pega en el travesaño que pica abajo. Que el juez de línea dice que no picó dentro del arco. Sino sobre la línea. Y de qué manera se pierde esto que hubiera sido un golazo espectacular de Marangoni. El tiro libre. Cooper. La bajó Esteban González. De Pequiamedia completado ahora. La buca Justi. Pierna levantada. Es Cristo Fanelli en la pelota en el área. Cuidado, Oscar Acosta. Qué bien, Isla. Espectacular. Salvada casi el zurdazo de Oscar Acosta. Estupendo zurdazo. Isla, como un resorte. Se elevó, levantó con su mano izquierda. Como para decir, estoy bien o no estoy bien. El pase era para Barberón, Percudani. Solo en la derecha, Klausen. Klausen frente a Cancelani. Y nuevamente salva el arquero de Ferrocarril oeste arrojándose a la salida de Klausen cuando Calabria hace sonar su silbato. Con este resultado, a partir de la victoria 1-0 contra Ferro en Caballito, Independiente clasificaba la final. En la otra llave, en la bombonera, Boca también jugaba con la ventaja de haber ganado en Rosario y buscaba definirlo frente a Newell's. Continuada la licencia de Menotti, Rogelio Ponzini ponía los mismos 11 en cancha. Lo mismo hacía el Indio Solari. Recordemos que por aquellas épocas, los 11 titulares salían casi de memoria. Está ingresando ahora Newell's All Boys de Rosario, lentamente. Vamos ahora a la formación de los equipos comenzando con Boca Juniors. Estará con Gatti, Higuaín, Abramovich, Estafusa, Carrizo, Musladini, Graziani, Melgar, Dijkstra, Tapia, Comas. Jorge Ponzini, el técnico, por su parte. Newell's All Boys de Rosario lo hace con Scoponi, Pasualdo, Taylor, Giovagnoli, Iop, Pautasso, De Sotti, Bianco, Zamora, Ciraolo, Rossi, el señor Solari, es el técnico de Newell's. Comienzo del partido, Dijkstra, Tapia, Picando, Graziani, Avanza, Boca, Toca, a la derecha. Está Fusa, el número 4. Algo le dicen. Rossi. Rossi, gol de Newell's, Rossi. Newell's 1, Boca 0, Rossi. Después lo veo muy tirado sobre el segundo palo, entonces le pego con Chamfle por arriba de la barrera y gol, ¿no? Un golazo, un golazo, porque pone la pelota por sobre la barrera al otro palo. Pero aquí todavía van a una definición de media hora con este empate, atención. Va llegando Zamora y luchando y ganando la pelota al frente a Abramovich. Va al fondo, al fondo. ¡Samora adentro! ¡Un taquito! ¡Gol de Boca! Cira uno, eh. Musladiña atrás. Viene centro. ¡Falcanzas! ¡Gol! ¡Liguain, gol de Boca! Están empatando Boca y Newell's, 1 a 1. Comienzo el segundo tiempo, entonces. 1 a 1, Boca y Newell's. Graziani. Picando Tapia. Sigue Tapia. Otra vez Tapusa. Levantando para el centro. Atención, está Comas, Comas, Comas. La mató Comas. Hubo un rebote, eh. Ahí quedó esa pelota. Va Tapia, Tapia. Tapia adentro. Otra vez Tapia. Tapia. ¡Derechazo, Tapia! Un poquito de Comas, eh. Cruza va para el centro. Ahí vino. Centro. ¡Alcanzas! ¡Sobol! ¡Graciarigo! ¡De Boca! Veniste la Tapia. Revolución. Estaba Grescendi por ahí. Sí, sí. Se quedaba bajando. Ahí está Genaro. Atención, eh. Va llegando de Sotti. Atención, de Sotti, de Sotti, de Sotti. Solo está Zamora. De Sotti engancha para la zurda. ¡Dentro! ¡Ciraolo! ¡Gol! De Ñuil, Ciraolo. Alcanzó a tocar. Boca 3. Ñuil, 2. Ciraolo. Basualdo. Perdió casi con Graciani. Perdió Melgar. Buscando adentro. Va Dijkstra. Va. Enfrenta Pautazo. Dijkstra va escapando. Llega. Miró. Frena. Engancha. Toca adentro y despeje de Basualdo. Ahí quedó el rebate. ¡Gol! De Sotti lo evoca a Graciani. Toque a la derecha. Saca a Melgar fuerte buscando a Tesone. Iba Tesone acá. Tesone le pegó por encima. ¡Gol! De Boca. ¡Tesone! Para el final del partido. Boca le ganó a Ñuil. Cinco a dos. Con este resultado, Independiente se preparaba para jugar un clásico con Boca para definir el ganador de la liguilla.